¡Oh! ¡Por qué maravilla! Hoy os traemos un cubo de Rayen que tiene sensor en la tapa y se activa solo. Primero os enseño un poco cómo es por dentro. Pues nada, un cubo muy corriente, tiene 30 litros, va por pilas, necesita 4 de AA. A ver, seguimos las instrucciones, ponemos nuestra tapita y lo encendemos, que tiene aquí un botoncito encendido. ¡Oh! ¡Por qué maravilla! Si pasamos el dedo, se activa solo y tiene un temporizador para que se cierre solo.